Grrrr 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 Grrrrr Grrrr 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 Grrr ¡Achale sabor! ¡Yale, yeh! ¡Yale, yeh! ¡Vaya qué sabor! Uno, dos y tres Tres, dos, uno Por Roselabrara, hay presente Tenga toda la comisión organizada El Caguachi, cuanto muere el pez que el busca Para el Samurai, cuando lo mando de alto nivel Échale un ingenio Porque tenemos la grandeza de ser personas Con mucha magia, estilo y mucha imaginación Hemos logrado la forma y respeto Y la admiración, que pertenece a la mejor organización Forever Cerocho, Santo Torino Tlaxcala Oye, qué sabor Están los palitos peruanos de alto nivel La pombina, el cuate ponzo Adelé, el perro Tenga la reta, el chuchu y el pimpi El Tommy Canta la banda de la aurora Es la música y el semón de Ríos Reyes Las cumbias de alto nivel Vaya, el cuate ponzo El sonido con el estelación Y el gato ¡Vaya, qué sabor! ¡Vaya, qué sabor! ¡Vaya, qué sabor! ¡Vaya, qué sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!